En este momento atendiendo un evento en la carretera Villacaraca-Guarena, al tiro de Turumo, 14 vehículos impactaron, uno a otro debido a un gran accidente automovilístico, de los cuales 4 se incendiaron, resultando 30 personas lesionadas, 2 fallecidos, los heridos fueron trasladados en diferentes ambulancias al Domingo Luciano, igualmente al Perdebón de Petare, en el sitio utilizamos 4 unidades de rescate, 10 unidades de ambulancia y 2 de supresión de incendio. En el accidente yo venía subiendo, de repente vi el camión que venía fuera de control, traté de evitarlo pero no pude y me arrolló desde arriba hasta abajo y bueno, pasó lo que pasó en mi carro y bueno, si quiero lo ven aquí atrás, bueno, no me ha pasado nada, bueno, suerte, más nada que decir. Este accidente, como les comentábamos, se registró un poco más temprano, congestionó severamente esta vía de transporte, importantísima, sobre todo para el traslado de cargas pesadas. Y como ustedes pudieron escuchar, a este funcionario de los bomberos se registró un lamentable saldo de dos personas fallecidas en la carretera Petare-Guarenas. Ven ustedes allí las imágenes, elocuentes, y que describen perfectamente en qué medida resultaron afectadas las personas que transitan habitualmente por la carretera Petare-Guarenas. Vean ustedes cómo quedaron los vehículos. Eso ocurría hace algunas horas y, por supuesto, nosotros una vez pudimos obtener las imágenes, estamos colocándolas para ustedes, para que estén al tanto de lo que ha ocurrido en esta vía Petare-Guarenas. Gracias.